Yo no sé cómo amarlo y no puedo aceptarlo, yo cambié, sí yo cambié. En los días que pasé con él, en mí brotó una luz, yo no sé cómo verme, yo no sé qué ofrecerle un hombre, un hombre más. Y he tenido tantos hombres ya, que él debía ser solo uno más. Tal vez su amistad deba rechazar, o hablarle de amor, mi pasión, gritar nunca pensé, sentir así como sucedió. Me parece tan extraño rebajarme a este grado. Yo siempre fui dueña de mí, yo que me burlé y que engañé, ahora me entregué. No sé por qué. Nunca pensé sentir así como sucedió. Miedo me da, miedo me da de su perfección y de su corazón que a mí me perdonó. Sin preguntar, miedo me da, miedo me da. No sé por qué, miedo me da. No sé por qué, no por qué. Gracias.